La riqueza de las familias cae un 6% en los primeros tres meses del año respecto al trimestre anterior. Según datos del Banco de España, la riqueza financiera, medida por la diferencia entre ahorros y deudas, se situó en 1.527.000 millones de euros, un 6,29% menos que a finales de 2019. En relación al mismo trimestre del año pasado, la cifra apenas varió, entonces era de 1.549.000 millones de euros. Los activos financieros netos representaron el 123,2% del PIB, un 4,4% menos que un año antes. Los activos financieros de los hogares superaron los 2.287.000 millones de euros en el primer trimestre, un 4,53% menos que al cierre de 2019 y un 1,1% menos que hace un año. Según el Banco de España, esta disminución fue resultado de una adquisición neta de activos financieros de 43.000 millones en el último año y de unas pérdidas por valor de 68.000 millones, principalmente por la caída de las bolsas al inicio de la crisis del coronavirus. Al cierre del primer trimestre, el 40% del total de los activos financieros de los hogares se encontraba en efectivo y depósitos, seguido de participaciones en el capital, seguros y fondos de pensiones y participaciones en fondos de inversión. La deuda bruta de las sociedades no financieras y las familias alcanzó 1.610.000 millones de euros a finales del primer trimestre, un 129,9% del PIB y 3,7 puntos menos que un año antes.